La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El Consejo Liberante Gracias Muy buenos días para todos Feliz cumpleaños Que Dios y la Virgen los bendiga En este acontecimiento tan importante Para la Sociedad San Joseña En el Departamento de Santa María Realmente me siento honrado de que me hayan invitado A ser parte de estos festejos Si bien mi vida Y no me arrepiento en absoluto Para nada la volvería a hacer Pero mi vida fue como gitano Y como muchos gitanos catamarqueños Que han debido Irse a otro lugar Por esas cosas de la vida Porque nuestros padres Buscaban otros horizontes De trabajo Entonces Solamente el tercer grado Pude hacerlo En mi querida escuelita De San José Banda Y los otros años Los estudié allá En San Pedro Imagino y comparto Aunque no lo viví Pero esas lágrimas Del profesor Córdoba De cómo acá miraba Los rostros De todos Sus compañeros Y indudablemente Cómo no vivirlo así De esa manera Aparte De ver Profesores Que también En mi etapa En la Escuela de Santa María Tuvieron una gran importancia Para mí Como la profesora Nora Cuesta Que hoy está presente Tuve la suerte De tenerlo como profesor De lengua y literatura Al profesor Amalio Valle Nuevo Entonces sé que La calidad de personas Que han transitado Por esta aula Y seguramente Que han dejado Una profunda enseñanza La calidad de personas Tan pujantes Para aquellos años Como bien lo decía El profesor Córdoba Que hoy mandas un mensajito Y tu amigo en Australia Te está receptando Pero cuando había que Hacerlo a los trámites Con tanto esfuerzo Cuando lo veía todavía Don Rivero Recorriendo el telégrafo Esa época Y hoy por hoy Tantas posibilidades De acercarnos Comunicacionalmente Entonces Pasan por la mente Una serie de De situaciones Que realmente Nos enorgullece ¿No? Acordarnos de De doña Lilia De la mamá Del arquitecto Tarifa De tanta gente Muy pujante Realmente De don Pedro Nieva Como intendente De tanta gente Que en esos tiempos Unía esfuerzo Y han sido capaces De levantar clubes Centros obreros Escuelas Todas las instituciones Con un tremendo Esfuerzo De reunirse Y de tirar todos Para el mismo lado Pensando En que era lo necesario Que era lo importante Para el pueblo En ese momento Y que lo lograron Felizmente Muchas instituciones Hoy siguen en pie Gracias a la pujanza Y al valor De estos Me siento muy feliz Realmente De que una institución Como la escuela Técnica EPET Número 13 General José San Martín Hoy esté cumpliendo Sus 40 años De vida Y anhelamos Desde la municipalidad Que sigan creciendo Que puedan Levantar Su nuevo Edificio Escolar Que puedan tener Todas las herramientas Que a veces Por una cuestión De espacio físico Hoy no las pueden disponer Y que sigan Accediendo A esa formación Tan importante Para superarnos En la vida Señora directora A todo su personal A los que pasaron Por estas aulas A quienes Desde un lugar De privilegio En el cielo Deben estar disfrutando De estos 40 años También Les deseo Que Dios los siga Bendiciendo Bendiciendo A sus alumnos Para que Realmente Sean Con el conocimiento El futuro De un San José Pujante Lleno De realizaciones Nada más Y muchísimas gracias Y feliz cumpleaños Nuevamente Gracias Aplausos Gracias. 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 El turno de CUNY, el primer portero. Carlos Amado fue en salida, que ayer estuvo acompañando a los chicos en la bicicleteada por GAPE, Casa de Piedra, San José Banda, Mamatanca, San José Norte y San José. Muchísimas gracias. Gracias. Sabemos que CUNY queda mucho en nuestro establecimiento. Así que, acto seguido, la entrega del reconocimiento a José Antonio Gómez, Intendente del Distrito de San José, por su permanente apoyo a la institución. En esta oportunidad, querido Intendente, Profesor José Antonio Gómez, es una sorpresa. Digamos que tenemos la escuela, no tan solo para ustedes, sino también agradecer a todo su gabinete municipal, que constantemente está colaborando y está presente con nosotros, sobre todo con nuestra juventud, porque son ellos por las cuales nosotros vamos siempre estar. Y bueno, acá refleja todos los momentos lindos, los momentos compartidos y su solidaridad y sujetos de gratitud, en este caso de la EPEC número 13, por estos 40 aniversarios. Y bueno, ojalá que podamos seguir cumpliendo muchos años más. Y a veces pedimos disculpas porque a veces vamos sobre el tiempo, sobre la hora, pero siempre sus funcionarios como usted, como así también las instituciones del medio y la comunidad en general, porque tenemos mucha gente que nos rodea acá alrededor de la escuela que, como siempre, nos están brindando su mano solidaria y muchas veces, por qué no, y lo voy a decir, un plato de comida porque muchas veces nos quedamos todo el día trabajando en la escuela a favor de los alumnos y a veces los establecimientos gastronómicos están sellados y no podemos conseguir por allí un yogur o algo, bueno, en este caso vamos a invitar también, luego de este reconocimiento, a una persona especial que también le vamos a dar un reconocimiento de parte de la escuela número 13. Bueno, este reconocimiento tiene una frase que dice, agradecer habla bien del corazón y hace que nuestro corazón hable. Gracias señor Intendente José Antonio Gómez, San José 1 de junio de 2018, que va a ser entrega la profesora María Cristina Contreras. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, la señora de las cuatro décadas. Y entre ellos queremos destacar, y la corta también que está ahí significativa, que es el Departamento de Informática, que como ustedes verán, tiene una computadora, tiene un teclado, tiene la pantalla. Señor Intendente, señora Directora, la gente, la comunidad educativa del ETN número 13, quiere dar especialmente el agradecimiento a algo que para nosotros era tan esperado. ¡Cortamos la torta ahora! Cuchillo en mano la directora. Listo, el corte simbólico de la torta. Américo Sánchez, Luis Fernando Lagoria, el amigo Fergenal, también lo hacemos a Norte. Rorjitos Hernano, Mamaní también, hermanos campañateños presentes, promoción 1983, la segunda promoción de desados. Rorjitos Hernano, Mariana Moreno, la profe Silvana Nieva, Rosita Alvay, Rosita Serpa. Nancy, también allá, el profe... Ahí viene la promoción entonces 1987 con el profe Fabio Hermosilla, Silvia Chayle, Luis Paredes, Teresa Soria. Cristina Nieva, Alicia Puensalida, acompañado por Pepita Cruz. Una agregada ahí dentro de la promo en 1987. Ahí viene el profe Casio Luis Marcial, Rosita Córdoba, Joamia Arcona, Vita Alvaracín, Susana Mamaní, Sonia Martínez, Luis Ibáñez, profe Medellas y docentes. Pasó la vida, transitamos otra etapa, pero la secundaria está grabada en nuestra memoria. Gracias por todo lo que nos brindaste a los que ya no estamos acompañados. Acompañado de Pepita Cruz. Todos los días. En este acontecimiento la promo 13 quiere homenajear con su paso a su ex compañero fallecido Hernán Reyes. ...fundamentales para ir sorteando las diversas etapas de la vida. Nuestros logros se basaron en los sueños y esfuerzos del ayer, pero más que nada el apoyo y el amor incondicional que nos brindaste mientras te habitamos, querida escuela, promo 1997. ...nueve y siete. Gladys, Lore, Bachi, Sosita, Susana, Nelson, Roxana, Tero, Lore, Mari, Zulma, Fer... Algunos de los nombres que estamos viendo hoy día también. Ahí está, la promo 1998. Muchísimas gracias por estar. Va a salir en todas las fotos, Pepita, eh. Ahí está. Ahí viene, promo 2006, con Claudia Ibañi, hoy directora de... ...se suma Pepita también, una foto más. Ahí viene Nati, eh. Familia Herrera también. Karen Villanueva, presente entonces, de la promo 2009, turno. ¡A la promo! ...con la promo! Aquí está... La propia Nara Cuesta. La propia Teresa Rueda. La señora Aida Andreras de Ibañez. Marza Córdoba y viene... ... con la salida, la propia Hector Nadiz Córdoba. ¿Quién vemos? A Víctor Santos. Ignéz Marciale, el propio argentino Córdoba. Antonio Díaz, Charito... A las promos que vengan para acá Si los sacamos en vivo a través del Facebook La primera reina Está saliendo por dentro de los valles Y la página Páginas que le da especialmente Para este evento Donde seguramente van a salir Todos los campos del evento Bien, saludando La cámara ¡Gracias por ver el video!